Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa las piedras pesquisas. Porque con tus manos das de comer al hambriento. Y porque siempre tienes abrigo para vestir al mendigo. Tus hijos te felicitan y tu esposo te alaba diciendo, mujeres buenas hay muchas, pero tú superas a todas. La hermosura es engañosa, la belleza una ilusión. La mujer que teme a Jehová es a ser alabada. Somos 116.845 mujeres en la Iglesia Adventista del Norte del Perú. Llamadas por el Señor y escogidas para cumplir la misión de predicar el Evangelio de Salvación. Este sábado 4 de junio celebramos el Sábado Misionero de la Mujer. Y quiero expresar mi gratitud y saludos a cada una de ustedes por su trabajo y dedicación en el cumplimiento de la misión. ¡Feliz Día Mujer Sisionera!